Por algo se empieza y yo voy a ser mía a esa chica fresa Mataría a esta satanás para palpar un par de esas ¿Ruegas por tu vida? Pégale una falda a la princesa Que rebanamos hasta perder la puta cabeza ¿Tú quiénes soy yo? Me lleve el premio gordo Debo de que encienda el motor Si lo comé fuerte No me basto con tener una vida de mierda Debo ir a la guerra ¡Con una puta sierra! Días nevados, mi hermano en casa Me dejaron vivo y sin nada Por él es mi venganza Me convertí en un cazador Un Hitman con el mejor demonio de todos The Hit.com En este mundo el sufrimiento viene de la mano Pasó mis venas, pegado ese cigarro El pistola verá Que voy en serio hasta el final Que ponga mi vida en juego Solo te quiero matar Nada te importa, ese demonio es un vivo animal Si carne aporta, da por sentado voy a atacar Es que por dentro de mi peculiar sistema cardiovascular Circulan las armas que harán tu vida acabar Muchas son lanzas, martillos, más alt tamaño brutal Lo que venga a mí astutamente va a materializar Te elijo por conveniencia, por mi pornia Con gran parte a pesar de ser un demonio Me convertí en Devin Hunter Me convertí en Devin Hunter Devin Hunter y en mi cabe Al de ser un Devin Hunter Devin Hunter Y en el odio siempre raro Dejándeme tener un depredador Conocer que se acerque a molestar Devin Hunter Devin Hunter Devin Hunter Dejándame al amor Devin Hunter Devin Hunter Barca dimensión 1, 2, 3 Me despido otra vez Conocer a nuevos compañeros e ir a beber Pero ya no puedo Apartar la mirada Sobrevive tras cada estocada Y llórame cuando me vaya No desperdicies tu vida Intentando hacer que dure Porque al unirte la decisión fue tomada Sale a fumar conmigo Goza el último Disfrute Porque el sonido de este régimo Hoy nos acompaña Me vamos a ver muy bien Aunque haya miedo en mí Él es la forma de mí Es desesperación No quiero atorbecer Mucho más la misión Solo busco el poder Y no salir de aquí Me contrato un secreto Quizás el renunciar A lo que conoció Fueron ustedes, ¿no? Debo entrar a la acción ¿Me podías perdonar? Es algo absurdo, ¿no? Así fue para esto Los más fuertes cazadores Siempre serán los más locos Pocos son los que les toco El privilegio Y no yo solo enfoco Todo por su evolución Apresiona esta relación Pero la presa no debe confiar En su cazadora Aquí mágima forever Haré lo que se debe Pondré los huevos Que ningún humano tiene Aunque eso no me ayudó Para no perder a la mujer Que quería Manos entre mujeres Hace una prueba De que todo lo que ves No es bueno Aquí los límites Los pongo en juego Eres un poco interesante Tanto quiero darte Solo si me das tu entrega Esa es mi planificación Porque no tengo el control Tú corre hasta mi voz Cuando eso es solo mío Máquima nunca morirá Porque pagues la luz Siempre tengo un plan por maquinar En mi sangre y en mi carne Han de ser un débil canter La que no yo siente la luz El cual debe tener un depredador Todo se crece A ser que aún no está Tiene potencial Un débil canter Un débil canter Para el amor Un débil canter En misión ¡Gracias!